Bueno, yo le quiero agradecer, le quiero agradecer esta mañana precisamente al candidato a gobernador por el Estado de Michoacán, redes sociales progresistas, a Abraham Sánchez Martínez, de haber aceptado la invitación para hablarnos de temas de interés para usted, para escuchar sus propuestas, para escuchar cuál o cuáles son las soluciones a los problemas que se, pues que viven, que vivimos, que se aquejan, que valga, lastiman a el Estado de Michoacán, para mejorar, por supuestamente, para mejorar las condiciones de vida de todos, de todos los michoacanos. Recuerde, son temas diferentes. Le agradezco de verdad, para platicarles que luego hasta me quiero adelantar algunas cosas que no quiero hablar todavía, pero le agradezco de verdad al candidato a Abraham Sánchez Martínez, a la hora de aceptar la invitación. Candidato, ¿cómo está? Muy buen día. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu público. Gracias por invitarme a 90 grados. Candidato, esta es su casa y este es su espacio. Muchas gracias. Vemos, lo vemos activo, lo vemos de un lado para otro, como todos los candidatos, por supuesto, buscando, desde luego, la preferencia y el voto de los electores. Lo vemos en estos días recientes que visitó la meseta de Purépecha, estuvo por ahí en el municipio de Nahuatsen. De Nahuatsen, es correcto. Bueno, digo, mientras a otro les queman las camionetas, afortunadamente Abraham Sánchez lo recibe muy bien la comunidad de Nahuatsen. Fue para mí un honor estar en esta comunidad. Si me permiten, me voy a quitar el cubrebocas para poder expresarme mejor. Y fue muy grata la visita, sobre todo el conocer de cerca a la población, nuestros pueblos originarios, pero también fue una visita que da tristeza ver cómo nuestras regiones siguen en el abandono, en el olvido. Y escuchar a la población, cómo siguen sufriendo de la inseguridad. Estaba yo muy atento al inicio de tu noticiero, y tienes toda la razón. Este es un estado que sigue siendo agraviado por nuestros gobernantes, y es un común denominador cuando hago las visitas, José, a las regiones. Inseguridad, enfermos, pobreza. Este sector, precisamente, valga los indígenas, es un sector que ha sido olvidado, marginado, que constantemente se violenta sus derechos en todos los sentidos, que incluso le asesinan, bueno, exigen justicia por varios temas, varios asesinatos y violación de derechos por el propio gobierno. ¿Cuáles son las propuestas en este caso particular de Abraham Sánchez para este sector de Michoacán? Perdón, José. De hecho, mis ejes rectores en el proyecto de Abraham Sánchez de Red Sociales Progresistas, el primero es retornarle la paz a Michoacán. Es el primero que tengo. El segundo es salud, economía, educación. Y en el tema de la seguridad es un tema complejo. Yo creo que los gobiernos usan al electorado y sobre todo estas regiones, únicamente para agarrar estructura, para agarrar votos. Y cuando llegan al poder, bueno, se les olvida, se les olvida de sus orígenes, se les olvida de dónde vienen o cómo iniciaron en la vida política. Y se les olvida atender a esta gente que los llevó al poder. Yo he trabajado anteriormente a mi candidatura mucho sobre los pueblos originarios. Creo que los pueblos originarios son nuestros pilares en el Estado, son nuestros pilares en nuestra vida misma en el país y es la gente más desprotegida. Por ahí encuentro opiniones encontradas, José, que dicen, no, es que los pueblos originarios les llegan todos los programas y la gente no los aprovecha o ya quisiéramos tener los programas de recursos que tienen ellos. Si así fuera, entonces tenemos a un gobierno ciego o carente de gerenciar esos recursos adecuadamente o de supervisar esos recursos. Yo creo que si a las comunidades les sueltas el recurso y te retiras, pues obviamente el resultado no va a ser el adecuado. Tienes que capacitarlo, supervisar en dónde se aplican. Dicen por ahí que una orden dada no supervisada vale, por no decir una grosería, pero yo creo que así funciona esto. Si tú vas a entregar recursos y vas a apoyar a las comunidades, tienes que hacerlo desde el principio hasta el fin. En el gobierno de Abraham Sánchez será prioridad el atender a nuestras comunidades originarias. Creo que les hace falta mucha asesoría sobre todo, ¿no? Una visión más empresarial, una visión más a futuro, una visión más clara sobre cómo deben aprovecharse los recursos. Las comunidades indígenas, esas comunidades originarias, se rigen por usos y costumbres. Y en base a ello, ellos quieren un presupuesto directo porque dicen las autoridades municipales jamás aterrizan, aterrizan el recurso que les corresponde en un determinado momento a cada una de las comunidades. En algunas comunidades ya tienen el recurso de manera directa, lo administran ya ellos y dicen, como ejemplo, cuando el municipio lo administraba, cuando mucho al año les daban, los hacían una obra y ahora que ellos lo tienen, llegan a hacer, realizar hasta 14 o más de 10 obras. Es correcto. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Yo, conocedor de los pueblos originarios, sé cómo funciona el Consejo Supremo, cómo están organizados y créeme que tienen un mejor resultado. De hecho, hasta en la aplicación de sus propias leyes internas tienen mejores resultados. Eso es definitivo. Yo, y sí, he escuchado eso, me dicen, este candidato, cuando usted llegue al poder, si así fuera, le pedimos que los recursos nosotros los podamos operar. Y les digo, sí, pero obviamente necesitamos, como te dije al inicio, capacitarlos, enseñarles. Tenemos que tener gente especializada, que obviamente empate con la mentalidad de ellos, que conozcamos a profundidad cómo operan ellos, porque tampoco queremos invadir ya sus costumbres ancestrales y de cómo operan sus gobiernos, pero sí ayudarles en el buen manejo, hacerlos más productivos todavía. Yo confío plenamente en ellos. Es una comunidad que quiero mucho, porque sé cómo los tienen agraviados, pero también sé de cómo están organizados sus valores culturales, sus valores que tienen ellos como comunidad. Es algo que deberíamos replicar nosotros ahora en la sociedad. Entonces, ¿sí está dentro de sus propuestas el ver este tema que ellos exigen en un determinado momento, el tema de los recursos? Sí, 100%. Independientemente de si salgo ganador o no salgo ganador en esta contienda, porque hay que ser realistas en eso. Yo soy un tipo soñador, soy alguien con los pies en la tierra. Independientemente del resultado, estimado José, yo seguiré trabajando por los pueblos originarios. Estoy muy enfocado en bajar los recursos internacionales a las comunidades. Ahora mismo ha habido cambios en la Constitución, en que ya las comunidades originarias ya son sujetos de derecho. Entonces, prácticamente ellos pueden seguir operando ya en autónomos, y nosotros como gobierno, si así fuera, pues tendríamos que darles el soporte para que ellos puedan desarrollar sus actividades. Pero ellos ya pueden instalar sus propios gobiernos, sus propias policías. Bueno, pueden instalar ahora mismo hasta su propia moneda. Es algo que la gente no sabe. Pero tenemos que hacerlo ordenadamente, José. Candidato, ahorita nos acaba de mencionar sus cinco principales ejes de campaña. ¿No los puede volver a repetir? Seguridad. Primero, el tema de seguridad, y para no extenderme mucho en el tiempo. El tema de seguridad es lo que más le está quejando al Estado, y esto ha sido a través de la opacidad, de la corrupción del gobierno del Estado, que ha dejado crecer, como dices tú, ahora tenemos ya nueve cárteles en el Estado. Y el tema es una cuestión de manejo de inteligencia, José. No es un tema que lo vamos a resolver con besos y abrazos. Yo creo que el tema de seguridad en Michoacán es un tema más profundo, que tenemos que agarrarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. En mi gobierno, como lo escucharás, yo no vengo a ocasionar guerras. La guerra nunca va a ser la solución, porque esto va a ocasionar que sigamos derramando sangre, en la búsqueda de solucionar la paz. Yo creo que aquí el tema de solucionar la paz sí es un tema de inteligencia. Como gobernador, yo estaré con una perfecta relación, una perfecta coordinación con los tres niveles de gobierno, para poder aplicar, en principio, las herramientas que nos da la federación, en el Estado, en el manejo de nuestras fuerzas para combatir el crimen. Pero también tengo estrategias que ya diseñé con organismos internacionales interesados en la paz mundial, pero que en esta ocasión la vamos a aplicar en la paz del Estado. Pero a esto va algo muy así, José, como eslabonado. El tema de bajar la violencia en Michoacán va de la mano con la economía. Tenemos que crecer la economía, tenemos que darle oportunidades a los jóvenes, a los padres, tenemos que darle oportunidades a muchos sectores para que dejen de estarse enfilando en esos sectores, en esos de la delincuencia. Si nosotros no catapultamos el Estado a un Estado económicamente activo, y que sea hasta una potencia, vamos a seguir con cárteles, porque es una actividad rentable para las gentes que no tienen oportunidades. Entonces, al final del día, hasta esas gentes que están integrando ahorita esas filas, seguro estoy que con el modelo económico que traigo, van a ver más rentable estar del lado blanco, del lado que deberían estar desde un inicio, y en algún momento yo tengo la confianza que dejarán de pertenecer a esas filas. Es imposible acabar con este cáncer, José. Hay que ser realistas, es un tema que se lleva tiempo. ¿Es imposible, candidato? En este momento es imposible, porque tenemos que hacer un cambio de cultura en la gente, tenemos que cambiar la economía, tenemos que cambiar la visión del Estado, tenemos que hacer que las y los michoacanos vean que Michoacán es mejor que esa actividad. Pero entonces sí es posible. Es posible, perdón, es imposible hacerlo en este momento, si quisiéramos, es que muchas, yo he escuchado propuestas que vienen como si tuvieran una varita mágica, José. No es cierto, esto es algo que se proyecta, que se le da un timing, un periodo de tiempo para llegar a esto, y es un proceso que tenemos que accionar. Aunque sí te voy a decir, en los primeros 100 días de gobierno, daré un resultado contundente, muy importante, porque la población sí tiene que ver que Abraham Sánchez llega con mano firme, pero que llega con ideas muy claras de cómo lo vamos a resolver. Y las ideas, y las soluciones contundentes van a ser muy, muy claras. Lo digo, y siempre yo he insistido en esto, fíjense, en todos los candidatos que, o aquellos aspirantes que hemos entrevistado, que nos han aceptado de allí la invitación, nunca les he escuchado que dentro, dentro de sus principales ejes de campaña, tengan el tema de corrupción, o tomen como primordial. Desde mi muy personal punto de vista, lo digo, yo no sé, ustedes como políticos, como los actores, el primero que se tiene que combatir, repito, insisto, es la corrupción, porque de la mano va, de la corrupción, la inseguridad. Yo coincido con usted, se necesitan fuentes de empleo, se necesita, por supuesto, reactivar la economía en todos los sentidos, se necesita hacer mucho en ese sentido, va de la mano, pero si la corrupción no se combate, por supuesto, que la inseguridad continuará de igual manera. Yo no sé si usted coincida o no conmigo, pero, si hay corrupción, los criminales, van a tener por allí de aliados a las autoridades. Es correcto, coincido contigo completamente, no uso yo el término, porque, bueno, por ahí, hasta en la federación hemos escuchado la palabra del combate a la corrupción, y la verdad es que no hemos visto resultados contundentes. Yo soy un candidato que no voy a presumir de traer la varita mágica en solucionar. Yo creo que mis acciones se verán reflejadas de inmediato, pero el tema de la corrupción es un cáncer que lo tenemos a nivel nacional, ¿no? Y muchas veces hasta a nivel internacional se integra a México esto. Es algo que viene también de fuera. Hemos dejado entrar a la corrupción desde nuestras fronteras y ahora mismo se está operando en el país y en este caso en el Estado. Yo le llamaría un tema de depuración, pero fíjate que en esa depuración, José, tampoco puedo dejar a esos michoacanos sin trabajo, porque entonces se van a enfilar a donde no queremos que se formen, ¿no? Entonces, son otras estrategias, son estrategias más exactas de cómo el tema de la corrupción definitivamente tenemos que depurar, no hay otra opción, es con una detección, y digo, no hay mucho que rascarle en el tema de la corrupción, creo que los nombres flotan en el aire, los corruptos se caracterizan por algo, por exhibirse. Difícilmente los encuentras escondidos, están a la vista, nosotros sabemos nombres, la corrupción tiene nombre, la corrupción tiene nombres y por supuesto que vamos a dar resultados, como lo dije ahorita, contundentes. No creas que es algo de que me voy a hacer de la vista gorda o no voy a tomar acciones sobre los agravios que se han estado viviendo, sobre los agravios que vive la población, si Abraham Sánchez llega al gobierno, van a haber resultados muy muy fuertes, no quiero presumir de esto, pero si voy a estar frente al gobierno, no puedo dejar... O sea, usted sí combatirá a los grupos criminales. A los grupos criminales, a la gente que está dañando al pueblo y que lo ha dañado al pueblo, tendremos resultados contundentes respecto a eso. No le temblará en lo absoluto. No, 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 para nada. Yo soy... Mira, antes que nada, José, quiero decirte, yo nunca he estado en la política, yo soy un empresario, soy un michoacano, que he vivido el agravio, que he tenido que emigrar de mi propio estado debido a la inseguridad, debido a la corrupción, debido a la falta de oportunidades como empresario. Entonces, ahora que he salido al mundo, que he visto las sociedades organizadas, también vi de gobiernos de mano dura, que no hacen guerra, te lo repito, este no es un tema de garrotazo, este es un tema más de inteligencia, pero yo creo que si vas a ser gobernante, primero tienes que ser imparcial y sí tienes que tener mano firme. Si no tienes mano firme en las decisiones como gobernador, dedícate a otra cosa. No puedes estar siendo suavecito con tu compadre, con que este, bueno, estuvo conmigo en la campaña, no, o sea, la riegas, la vas a pagar. Candidato, la regaste, la vas a pagar. ¿Usted tiene las manos limpias, se siente con la conciencia tranquila? Por supuesto que sí, tengo las manos limpias. ¿La riqueza que tiene acumulada es de manera lícita? Es producto de mi trabajo y digo, pueden checar mi vida, tú googleame, como decimos coloquialmente, y no... No hay antecedentes de los cuales se arrepienten en lo absoluto de nada Abraham Sánchez. No tengo absolutamente ningún problema, para empezar, no tengo enemigos, José, esa es la mayor ventaja de esto. Usted dice que en dos años, ha dicho que en dos años usted saldaría la deuda, ¿cómo lo haría? Hay inversiones muy importantes que yo voy a traer al estado de Michoacán. Este es un modelo que hay que entenderlo muy bien. Es un reto muy también, no tan fácil, es el saldar en dos años la deuda. Te voy a dar un modelo económico perfecto que nosotros tenemos diseñado y que tengo cuatro años haciendo alianzas internacionales y nacionales para inversión en Michoacán. La primera inversión que voy a traer a Michoacán es un tema siderúrgico, no como Lázaro Cárdenas que se queda con el 90% de nuestros yacimientos, ¿no? Le vamos a retornar a los michoacanos lo que es suyo, ¿no? voy a traer dos inversiones por el orden de 2.400 millones de dólares. Esta es una inversión histórica, José. Si una inversión de 400 millones de dólares se trae una derrama económica tremenda, imagínate una inversión de 2.400 millones de dólares. Vamos a apostar por siderúrgicas pero que van a producir acero especial, lo cual no producimos en México. Y tú dirás, bueno, ¿y eso en qué le beneficia? Y aparte darle trabajo a la población. Hay un modelo que se llama APP, que es Sociedad Industria Privada con Gobierno. Pero en el modelo original que tenemos nada más estaríamos hablando de un tema de impuestos que se van a la Federación y después no lo retornan. No. Vamos a hacer algunos cambios a la ley y por eso vamos a ocupar del Congreso. Y es muy rápido hacerlo, es algo viable. Vamos a hacer que estas compañías que se van a instalar en el Estado compartan las ganancias al 50% con el Estado. Con eso entonces vas a capitalizar, es decir, esos grandes capitales, porque son muy grandes los capitales, José, que van a entrar, van a entrar a las arcas del Estado y lo primero que tenemos que hacer es empezar a reducir la deuda y es posible en dos años hacerla. Te doy un ejemplo, una planta de estas produce 5 millones de toneladas anuales. Baratito, vale 3 mil 500 dólares la tonelada por la mitad. Entonces, con estas dos plantas y se construyen en dos años las plantas, pero cuando nosotros ya estamos construyendo las plantas tenemos la producción vendida de 10 años adelantado, es decir, tenemos capital, tenemos flujo para nosotros inyectárselo al Estado, empezar a pagar la deuda, pero no nada más eso, empezar a meterle en infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas. El modelo es viable, es probado, lo daré a conocer a la población para que lo puedan consultar en mi página. Candidato, usted de ganar, de favorecerlo el voto, ¿no se hará en un determinado momento como luego se presume de muchos, de muchos políticos aliados del crimen organizado? Jamás, jamás, yo puedo ver a mis hijos de frente, con la frente en alto, puedo mirarlos a los ojos, y yo en mi discurso lo digo. No le están financiando campaña. No, no, de hecho, me da pena decirlo, pero ni el partido me está dando recurso, esto es recurso propio, créeme que no estamos haciendo campañas, este, con derroche de dinero, pero eso verás a Abraham Sánchez que a lo mejor no lo ves en todas las partes, contaminando ya hasta visualmente los espacios, es mi propio recurso y nada más, no tengo alguien más, yo estoy caminando con mi propio recurso, no es fácil, por eso me voy mucho a redes, porque hacer estas campañas cuesta mucho dinero, José, pero imagínate estar derrochando dinero, viendo la pobreza extrema en la que está viviendo el Estado, yo voy a Nahuatl, o sea, ¿cómo voy yo con un gran derroche, un aparato de campaña enorme, miles de banderas o de gente y llegas y ves a Nahuatl en a la gente sin dinero? Dices, no, o sea, es incongruente querer gobernar, decir, te voy a traer beneficio y estar tirando el dinero a manos llenas, no, no lo voy a hacer. Candidato, le agradezco, le agradezco de verdad, no sé si tiene algo más que agregar. Estamos a 30 días michoacanos de continuar con lo mismo, de que nos estén agraviando, que nos estén empujando, que nos estén señalando, o estamos a 30 días de darle un cambio. Yo les pido su confianza, aquí está Abraham Sánchez, entrará con las manos limpias, saldrá con las manos limpias y dará mi mejor esfuerzo. Muchas gracias, José. Yo le agradezco al candidato, al candidato de redes sociales progresistas aspirante a la gubernatura por el Estado de Michoacán, Abraham Sánchez Martínez, se le ha aceptado la invitación para hablar de lo que valga se registra en el Estado.